¡Marcio! La tierra y el rojo expresa la sangre de los que murieron por sonar un futuro sin silencio. Los lápices traen el presente a aquellos estudiantes secuestrados, torturados y asesinados. Jóvenes como nosotros, que en aquel entonces reclamaban el boleto estudiantil y vivir con libertad. La María Roja es un homenaje para los chicos de hoy. Busca recordarles que antes hubo padres que como ellos también lucharon y nos besaron un legado. Con las urnas, esta murga del rojo celebra la recuperación de la democracia. Un proceso que no fue de un día para el otro, porque han pasado 40 años, pero el compromiso por vivir en democracia se remueva cada día y cada uno de nosotros. Desde el lugar que nos toca, la María Roja quiere esta noche reivindicar ese mandato para tomar el impulso y proyectarnos hacia adelante. El color blanco de los trajes nos habla del anhelo de verdad que buscamos a través de la justicia. El blanco representa la lucha por recuperar los derechos avasallados y conquistar nuevos, renovando a la vez el sentido de las obligaciones. Las galeras, las galeras son un símbolo visible de ellos. Para que lo vean, con ellas queremos llamar la atención y causar impacto para invitarlos a construir un presente sustentable que nos abarque y que no deje a nadie afuera. El dragón es la mascota de nuestra madera roja y simboliza el despertar. Nuestra esposa superior de tu amanecio se encamina hacia los 90 años de vida y con el dragón viene a representar su trayectoria de paso firme y sostenido que ha acompañado varias generaciones que hoy lo orgulloso nos verán desnudar en este marco del momento. El dragón avanza sin sanguante para demostrar que hemos estado atrás de la oscuridad de nuestra historia viciente para renacer en esta divinación de colores que hemos elegido para contarles qué es la madera roja. ¡Gracias! 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 Así está expresando dándole un cuidado a la습니까ancia de la inclusión y grita de la Universidad ¡Orgullosos! Así se despide la Marela Roja, avanza con ritmo propio genuino y su recorrido, contagiando la resiliencia de jóvenes que buscan con esperanza el bien común. Así se despide la Comercio con su Marela Roja. ¡Suscríbete al canal!